¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este primer informativo de la semana en Radio Televisión Mogán. Hoy es lunes 13 de agosto de 2018 y volvemos después de un fin de semana marcado por las fuertes lluvias que han caído en el municipio. Recientemente nos han llegado varios vídeos del fin de semana donde se puede apreciar el agua que ha caído en las últimas horas. Ante ello, el Ayuntamiento de Mogán informa que las averías producidas por la lluvia caída en las últimas horas en el alumbrado de algunas zonas y la señal de la televisión general se irán subsanando en la medida de lo posible a lo largo de todo el día. Lo estamos viendo en pantalla. Imágenes bastante sorprendentes, sobre todo por la época del año en la que nos encontramos. Bastante agua la que ha caído en las últimas horas en el municipio de Mogán. Continuamos con el cierre de la campaña del atún y las inquietudes que ha generado todo ello al respecto en el sector pesquero, sobre todo en el municipio de Mogán. Para conocer las inquietudes de dicho sector por la escasa cuota regional para las capturas de atún rojo en 2018 a la que se han unido las pocas posibilidades de pesca de las especies tuna y barrilete o bonito del norte, el también conocido como atún blanco. En este caso, como ocurre el atún rojo, las capturas máximas permitidas estaban reguladas por cuota este año en 15.015 toneladas para toda España y con un consumo general, no por regiones o zonas de pesca dentro del país. Ricardo Ortega, patrón de la cofradía de Arguineguín, nos habla sobre ello en Radio Televisión Mogán. A la mala zafra, tanto del listado como de Oriente del Norte como de Tuna, pues bueno, ahora se ha cogido ya prácticamente la cuota en el norte de España, se ha hecho un cierre precautorio que se abre el día, que se cierra el día 18 y nada, seguramente ya a principios de septiembre ya la cuota estará cogida y aunque retrocedan y vuelvan a Canarias, nosotros lo veremos, pero no podemos cogerlo. Esto es una realidad, pero bueno, también hay que decir que hace concretamente un año el presidente de la oficina provincial, Bielo, también dijo que por qué no pedíamos una cuota y la verdad es que la flota canaria se negó, es decir, que aprenda de la elección. Yo creo que si tuviésemos una cuota no pasaría esto. Lo que está claro es que la gente se cree hoy en día que vamos a tener que pescar desde el 1 de enero al 31 de diciembre y esto ya no es así. Por lo tanto, por el dicho que dice que más vale pájaro es más lo que sin volando, pues esto es igual. Pero bueno, ya este año, ya te digo, para mí creo que va a ser un desastre y salvo que entre algo del listado a partir de septiembre, que lo dudo, pero bueno, la más grande y no se sabe. Pero está claro que con este, este es una pala más de tierra, pues al muerto, por decirlo así. Poco podemos hacer, aunque nosotros le pedimos el otro día a Clavijo que si era posible pedir algo del fondo de maniobra o de cuota francesa o portuguesa, pero bueno, yo no soy optimista en cuanto a eso y creo que esta misa está dicha, por decirlo así. Aprender de los errores, luego también que se pongan las pilas las administraciones para con las otras especies, sobre todo el listado que es el más común que se coge en las islas, a ver de qué manera podemos por lo menos con el listado escapar la mayoría de la flota y poniéndolo a esto cada vez un poco más de control para que no pase lo que ha pasado este año en Canarias y supongo que también en las Azores, igual que en Marruecos. Los Tunidos tienen un paso, hay que dejarlo que pase y no retenerlo para que no lleguen a otras casas de familia. Y este pasado viernes comenzó en el municipio las obras de soterramiento del cableado aéreo en Areguineguín. Onalia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán y el concejal de transporte, Juan Carlos Ortega, han visitado los trabajos de soterramiento del cableado de baja tensión ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez, en Areguineguín. El ayuntamiento de Mogán se ha coordinado con Unel Condesa y Telefónica para retirar los cables aéreos que hasta el momento permanecen a la vista, cumpliendo así con la demanda de los residentes y comerciantes de la zona. Escuchamos a la alcaldesa, Onalia Bueno. Estamos aquí porque ha venido Unel Condesa, también telefónica y alumbrado público, en base a la reivindicación por parte de los vecinos de la zona y también de los comerciantes en relación a lo que es el cable aéreo que afecta a las tres empresas. Pues nada, nos hemos puesto en coordinación con ambas empresas, ya estamos manos a la obra, coordinándonos con las tres empresas para lo que es el soterramiento del propio cable aéreo, que bueno, que como ven, implica toda esta zona tan importante en la zona de Areguineguín. Se está trabajando en ese aspecto, entonces a lo largo de los meses pues veremos que al final va a quedar todo soterrado y una imagen limpia de lo que es la zona de Miguel Marrero aquí en Areguineguín. Hasta este lunes 13 de agosto se encuentra abierto el plazo de solicitud para las subvenciones deportivas del Ayuntamiento de Mogán para clubes cuya modalidad deportiva es el fútbol, para clubes cuya modalidad deportiva es diferente al fútbol y para deportistas de carácter individual. Se pueden solicitar las bases y anexos en la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Mogán situada en la avenida Alcalde Paco González, número 10, o a través de la página web municipal www.mogan.es. Para cualquier duda se encuentra disponible también el teléfono de contacto 928-1588-00 de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Además, también este lunes han comenzado las actuaciones de asfaltado en las calles de Playa del Cura desde las 8 de la mañana y hasta la finalización de los trabajos permanecerán cerradas al tráfico y estacionamiento la calle Paño del lunes 13 de agosto de 2018 hasta el miércoles 15 aproximadamente la calle Pardela a partir del jueves 16 de agosto y la calle Petrel una vez finalicen los trabajos en la calle Pardela. Por último, se trabajarán el cruce de estas calles. Noticia muy importante y a la vez especial la que se vivirá en los próximos días en una de las zonas más especiales y más bonitas de la isla de Gran Canaria. El parador de la Cruz de Tejeda abrirá sus puertas el próximo jueves 17 de septiembre tras el incendio que sufrió en sus instalaciones. La zona resultó afectada en septiembre de 2017 por el incendio que arrasó 3.000 hectáreas de Pino y Montebajo de la zona. El fuego alcanzó a la cubierta a la zona del spa y a 15 habitaciones de las cuales 10 sufrieron daños considerables y 5 daños menores. En noviembre de 2017 comenzó la reparación de la cubierta que fue la primera actuación que se acometió en la rehabilitación para posteriormente reparar las zonas afectadas por el fuego. Abrimos la página de deportes porque esta también es una semana muy especial para la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo debuta este domingo en la Liga 1-2-3 a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria midiéndose al REU. El equipo amarillo finalizó recientemente su pretemporada cayendo en la final del trofeo Ramón de Carranza ante el Real Betis de Quique Setién por 4 goles a 0. Lo hizo tras empatar en la semifinal por un gol a 1 con el primer tanto materializado por Rubén Castro como nota positiva y superando después al conjunto local en la tanda de penaltis. La expedición que ha aterrizado este lunes en Gran Canaria continuará este martes por la tarde preparando la primera cita oficial del curso. El próximo viernes realizará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino para contar con su fortaleza para una campaña que se antoja más que exigente. Por su parte, el club baloncesto Gran Canaria ya lo tiene todo más que preparado para comenzar una más que ilusionante pretemporada. El equipo amarillo arrancará el próximo 15 de agosto con los pertinentes reconocimientos médicos para el próximo lunes día 20 comenzar a entrenar de cara a una histórica temporada que supondrá su primera participación en Euroliga, la competición continental más prestigiosa. Lo hará con hasta cinco caras nuevas como son Hanna, Nelson, Evans, Strawberry y Tillie, además de su nuevo entrenador, Salva Maldonado. Y otro equipo que se sigue preparando para lo que está por venir es el club deportivo Femarguín. El equipo de fútbol femenino participará un año más en el torneo United Eve 2018 que se celebrará entre el 18 y el 22 de agosto en La Orotava y Los Realejos en Tenerife. Las chicas se enfrentarán a equipos de diferentes países recién llegados de la primera división femenina y participarán siendo un año más el mejor equipo de la segunda división femenina representando a la isla de Gran Canaria. Los demás participantes son el Granadilla, el Málaga, el Sporting de Portugal, el Zangay y el Spartak de Serbia. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. Con respecto a Canarias habrá intervalos nubosos de nubes medias en las islas occidentales durante la primera mitad del día tendiendo a cielos pocos nubosos por la tarde en las islas orientales. Poco nuboso despejado con algún intervalo de nubes medias a primeras horas. Además también habrá presencia de calima en niveles altos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso en Lanzarote y Fuerteventura y con pocos cambios en el resto. Viento del nordeste en medianía de componente este girando a nordeste por la tarde. Con respecto a Gran Canaria en vertiente norte, intervalos en el resto de las zonas, intervalos con nubes medias y altas a primeras horas y con algunos intervalos de evolución a partir de las olas centrales del día. Temperatura con pocos cambios. Viento del nordeste en medianía de componente este mirando a nordeste por la tarde y en zonas altas de componente este flojo girando a nordeste. Además brisas en costa sur. Y en Mogán se espera que este martes haya cielos totalmente despejados con temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 27. En principio se espera que todo vuelva a la normalidad después de las lluvias de este último fin de semana. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que volveremos este martes 14 de agosto para seguir conociendo la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio de Mogán. Que pasen todos muy buen día. Gracias. 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 Gracias.